Ahora vamos a hablar de los automatas finitos no deterministas. ¿Qué pasa con esto? Se permite que de algún estado se realice 0, 2 o más transiciones mediante el mismo símbolo. El automata finito no es determinista, en ese caso. Realmente los computadores se basan en los automatas finitos deterministas. Realmente esto es un modelo ya un poco más allá. Pero bueno, entonces un automata finito no determinista, básicamente, como pueden ver, pueden que hayan las transiciones o las transiciones puedan repetirse. En este caso hay dos Bs, bueno, que hay dos situaciones de A y así. Entonces, los AFN se utilizan porque son más simples de diseñar que los AFD. Porque los AFD, básicamente, ustedes tienen que mirar las transiciones que se repiten. A veces no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, asterisco B. Entonces tenemos A, miren, asterisco, que básicamente, asterisco B, que sería este pedazo. Miren acá. Luego podríamos tener AB asterisco. A, miren, B asterisco. Podríamos tener B solo, que está acá. O podríamos tener AB. Entonces podríamos tener AB asterisco. AB asterisco. Aquí cualquier cantidad de As. Bueno, entonces realmente sería como un estado foso por acá. Aunque este estado realmente no es necesario. Si no está la transición, se asume como foso. Miremos este. Entonces, miren, este sería el AFD que acepta asterisco AB asterisco. Este es el automata finito determinista. Y este sería el AFN. ¿Ven la diferencia? Que nosotros tenemos que pensar en todas las posibles transiciones. Acá no. Sencillamente miramos los estados de aceptación y ya está. Entonces, el automata finito acepta o rechaza la cadena ABBB. Entonces miremos los caminos que puede tomar. Bueno, empezamos en Q0 y nos llega a una A. Por ahora, pues vamos a Q0. Nos lleva a Q0 una A. Nos lleva a Q1. Q1 si nos lleva a una A, pues tenemos dos posibilidades. Que nos lleve a Q2 o que nos lleve a Q3. Llevamos aquí. Luego llega una B. Si estamos en Q2 y llega una B, nos devuelve a Q1. Si estamos acá, nos llevaría de nuevo a Q3. Y luego si llega otra B, pues acá nos lleva a Q3. Y Q1 nos llevaría a Q0. Entonces, como ven, aquí tenemos la derivación. Realmente cuando ustedes hacen un automata finito no determinista, se hace un árbol de derivación. Y en este caso, como uno de los de la rama les cayó en una de las hojas, es un estado de aceptación, se acepta la cadena. O sea, mira todas las posibilidades. Naturalmente, esto no lo podemos programar en un computador. Si se pudiese, muchos algoritmos funcionarían muchísimo más rápido. Entonces, suponerse, en un FN se puede suponer que si existe un recorrido en el grama de transición que termina en un estado de aceptación, el automata lo encuentra. Básicamente, pues con este árbol de derivación que ustedes ven acá. Entonces, formalmente, ¿una FN qué es? Un alfabeto, una colección finita de estados, un estado de inicio y un estado de aceptación. Y una relación de transición que es sobre 2 a la Q. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar todas las posibilidades de combinaciones entre el estado y la entrada y los estados finales. Por eso se dice que es 2 a la Q, básicamente. Aunque realmente se habla del conjunto potencia. Básicamente, el conjunto potencia de Q. Si recuerdan, pues, lo de matemáticas discretas O. Entonces, miremos este primer estado, este primer señor. A ver cómo lo modificamos. Entonces, Q0 llega a una A. ¿Hacia dónde nos puede llevar? A Q1 y a Q4. Una B nos lleva a Q3. ¿Vale? Una B nos lleva a Q3. Luego, vamos a Q1. Una A nos lleva a Q1 y una B nos lleva a Q2, básicamente. En el caso de Q2, miren que no tiene nada de salida. Básicamente, nos lleva a foso. Foso es un estado donde, básicamente, uno no puede salir. Es como el foso en los AFD. Luego, Q3. En Q3, miren que si sale una A, una B, nos lleva a foso, foso. Y en Q4, la B nos lleva a Q4 y A nos lleva a foso. Como ustedes pueden ver, bueno, aquí igual estaría, pues, representado. Miren que las salidas son un estado. Un conjunto de estados, no un estado en específico. Es una relación, básicamente. Quieroizzarle, bien, básicamente. Gracias.